No prometido, amigos, amigas, estamos con un grupo, los testigos de Leirados, un grupo que bueno, de alguna manera está causando una cierta inquietud en el barrio de Saavedra. Una pregunta, ustedes se forman a partir de una aparición milagrosa, puede ser? Nosotros no podemos comer bondiola, pero podemos dar una sola vuelta en moto. Bueno, Macaya Márquez es nuestro padrino y nos encontramos muy bien en la Argentina. Yo quiero entender que él dice que se le aparece en un momento determinado el señor Panigasi, que lo envuelve con una toalla, lo seca, él se estaba duchando, y dos días después, haciendo una tostada, puede ser en la calle Jaramillo al 300, se le aparece la imagen del señor Panigasi, puede ser? Three days later in a house in Jaramillo appears in the toast, the image of Panigasi, how do you believe this? We have, we work with people which has sadness or problem or... Bueno, sadness, problem, things like that, and we are enlightened, we think we are enlightened by Panigasi. Claro, bueno, entonces ellos se reconocen iluminados por Panigasi al descubrir en la tostada la imagen de Panigasi. Nosotros, you bring a su estudio de Toasted, no? Yes, it's not a problem. La tostada del señor, donde la aparición milagrosa la han traído acá. Gladys, por favor, Gladys, cómo estás? Vivo a mí de Toast, you. Podemos mostrar acá cerca, si querés mostrar la conmoción, la aparición milagrosa. Sí, la vemos, es impresionante cómo la tostada, mirándola, mirándola, parece que siempre nos está mirando, ¿no? En la tostada, a partir de esta aparición milagrosa, ustedes se forman, tremendo, increíble, realmente. He's always with us, he has a message, a message for all of you, he has a message for you, and for you. Ajá, bueno, nosotros no tenemos computadoras, no viajamos en internet, pero comemos un choclo todas las mañanas. Gracias. Bueno. Pero, ¿qué pasa si cerramos de alguna manera con el tema de la canción? Bueno, I want you to agradecerte, to be in here, a nosotros sabemos que ustedes, bueno, venden tuppers y cremas en reuniones que hacen, y que además, bueno, tienen canciones muy bonitas. Las podemos, can we, can you, touch one, and so we. Bueno, ok, que es para mí, que es para ustedes también, con los de Canción de Legrado. Una canción sentida. De Legrado, por favor, si no, por favor. No, 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 no. Vamos todos. Se nos cortó la luz, se nos cortó la luz. ¿Qué pasa, Russo? Estamos, esto está saliendo. Che, no boludiemos. Che, no boludiemos, hermano, ¿qué querés? Sí, pero no boludiemos, estamos. Bueno, bueno, tranqui. Eh, ¿mandás, babe? Sí, ya está bien. Está bien, tranquilo. Bueno, está babe en el aire. That's a sign. Sí, está nervioso. Bueno. Está bien, bueno. Bueno, deja, babe. Pocho la Pantera entrenándose para ser el primer bailantero en el espacio. Gracias, Pocho, por tu Biblia y por darnos la exclusiva. Mi amor, deja eso que yo sigo lavando. ¿Qué? Todo... No, no, no. No, no, no. Último momento Corach se atasca en Molinete del Sub-TV Y me pregunto Y me pregunto ¿Es divertido o aburrido Un Palermo en Ferrari? Exactamente Es una pregunta que nos hacemos Pero pasamos del aburrimiento a lo siguiente Narizota, una persona que había sido detenida Que había sido denunciada por los vecinos Tiene un hermoso final feliz La persona que maneja a Narizota Se mete en un instituto Para curarse las aviones Después de un periodo oscuro El hombre que maneja a Narizota Busca una solución a su problema En el centro Mario Castiglione Para la salud mental Sus nuevos compañeros Gente con similares problemas de identidad Lo reciben con alegría Carlos Saralegui Durante años El señor televisor Y fundador de este grupo Nos explica Bueno yo creo que el señor Narizota no es ningún delincuente Simplemente un hombre que tiene problemas como cualquiera de nosotros Que estamos acá presionados bajo estos disfraces Pero bueno Estamos en vía de recuperación Acá tenemos al cura Besombe Que toca la guitarra Y nos ofrece distintas actividades Como para que nosotros nos sintamos mucho mejor Hermoso Gracias, gracias Hermoso 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 Exactamente Que hermoso Que hermoso el final de Narizota Hermoso como este cuerpo de baile Hermoso como este rostro de Milenia Milenium Que está acá Y vos sabés Marcelo Que Milenia Acá estamos viendo un recuerdo Una foto Estuvo a punto De subirse Al Titanic Por poquito Vos conocés La historia de Milenio Milenia Milenios Ella se salva la vida Antes de embarcar Se queda en un parripollo Exacto En la ciudad de Liverpool Y bueno Pide una brochette Lo que demora un poco más Y le salva la vida De ojete De ojete realmente Este bueno Y se va a quedar Para eso estamos Por supuesto Porque la bola se va a quedar Porque aquí El 31 de diciembre De a fin de año Milenia 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 Vamos a fin de año Carajo Y ahora amigos Para redondear Nos vamos a unos cimentos Dicen que Pamela Anderson No estaría atravesando Un buen momento En su relación Con su nutricionista Descubrimos a Daniel Scioli Festejando por anticipado En un karaoke Que en la zona De Caballito ¿Me he visto? ¿Es un chistoso compulsivo? ¿O simplemente Un rompe pelota? Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro porque participando Esta moto puede ser tuya Claro que sí Y ahora ¿Qué hacemos? Una moto Una moto de 50 centímetros cúbicos Bujera y rayador Pero qué te parece si vamos a la participante Pero claro que sí Del sexo femenino Adelante por favor Decidme cuál Cuál es tu nombre Karina ¿De qué simpatizás? De Atlas Simpatizas por Atlas Todo Atlas está pendiente De este penal Que le vas a patear a Gazeta Le vas a pegar Le vas a pegar ¡Terror! Lo lamentamos mucho igualmente Podés seguir participando Gracias Una lástima Muchas gracias Podés volver a mandar tu carta Vamos al participante Por favor Adelante Por favor Por acá Su nombre Francisco 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 por acá De Almagro Francisco de Almagro Híncha de De Strader De Bolivia ¿Boliviano? Sí No No es boliviano Pero hincha de Strader Bueno Sabés cómo es Vas Y con todo ¿No? A Tony Adelante Buen patadón ¡Tengo a pegar! ¡Tengo a pegar! ¡No! ¿Por qué sabés qué querido? Nos pasaste a la final Pero mirá Que lo gente Si podés Hacerme un plano De lo gente Lo podemos congelar Que acerta Por favor El ganador De la semana Vemos la cara La felicidad Bueno Y después de ese bonito congelado También tenemos aquí Recuerden Emilia Masser Para superar su récord 564 penales seguidos Antonio Gasaya En una sola tarde Exacto Pero Perdóname Mario ¿Se conocían Francisco con Emilia? No Nos hemos visto acá Es acá Acá Solamente acá Se van juntos ¿Saben no? A comer Sí Exacto A la casona El conde de la garola Claro que sí Seguro Todo muy Yoko Bonito Pero Me parece que es el momento De una reflexión Mario Anda Marce Anda dale ¿Qué nos pasa a nosotros Los argentinos? Nos volvemos locos Estamos locos Locos De golpe y porrazo Nos volvemos Todos locos Tenemos A Narizota Internado En psiquiátrico Tenemos a Petete Bien Tenemos a Trapito Sigue la bicicleta De Dayup En cartel Tenemos a Pinti Con sus pingüinos El bombo Lehuero Que se baja De la gobernación De Tucumán Y el bombo Tehuelche Que asume En Córdoba El payasismo Junta al dualismo Estamos locos Locos Completamente Y Quiero despedirme Con una frase De Necky Galotti Que dice Cuando no uso tacos No soy la misma persona Y esto me dio ganas De cantar Mario No sé a vos No sé tú Pero yo Me voy a paternar Y un minuto Para darse Para dar Los niñitos Que morimos Los tremendos Que matamos No sé tú No sé tú Hace 20 años En este Yoyal A Emilia Máser De Chorio Con una frontera Salud Emilia Dios 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 ¡No sé tú! Dios mío ¡No sé tú! Gracias.